... Nuestro invitado de hoy ha sido durante 24 años parlamentario foral, primero con HB y después con Aralar y Nafarro Abay. Hoy, 24 años en la oposición y ahora se va. Se va de la política activa. Abogado, escritor y miembro de Eustalcha Indía, la Academia de la Lengua Vasca, ha anunciado que en las próximas elecciones autonómicas ya no optará a renovar ni el escaño en el Parlamento ni el de Coordinador General de Aralar. Se va en un momento social y político convulso en Navarra. Un momento, dice nuestro invitado, en el que Navarra queda a las puertas del cambio y con una coalición como Bildu disputando ser la primera fuerza. Esta noche nos sentamos cara a cara con Pachi Zabaleta. Pachi Zabaleta, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. ¿Había pensado en retirarse antes de esta vez? Sí, ya lo había dicho, además. Bueno, antes de esta vez quiere decir, a ver si me he apartado de la película. ¿Cuatro años ha pensado en decir, lo dejo? Sí, bueno, después de la primera legislatura del 79 al 82 hubo una legislatura en que no me presenté y, bueno, obedecía a razones políticas, a debates dentro de Rivatasuna con una trascendencia relativa pero con trascendencia social. Entonces el debate era entre las dos sensibilidades de Rivatasuna, la de participar o no participar en las instituciones, la de dar o no cabida a la militancia, militancia concreta, bueno, era el debate de aquel momento y en esa segunda legislatura no me presenté. Después, bueno, pues vinieron las conversaciones de Argelia, que parece que son una cosa ajena pero también tenían su relación con la vida de aquí, hubo también momentos de una tregua y de difícil gestión y se gestionó mal seguramente y salió mal, pero bueno, hubo una nueva esperanza para la política o por lo menos eso es lo que yo percibí y estuve de nuevo en la política y he andado siempre dando vueltas en ese sentido, pero sí me he apartado y he estado más dentro que fuera en algunas ocasiones y más fuera que dentro en otras. Pachi, ¿esto de la política crea adicción? La política es sin duda ninguna algo que constituye una llamada interna para muchos y que nos es muy difícil dejar. Yo no voy a estar en ningún cargo político dentro de unos meses, pero sin duda ninguna seguiré preocupándome por la política y seguiré haciéndome opiniones en la política porque eso es inevitable para mí. Pero la adicción ciega, es decir, parece que la crítica que hacemos a todos los políticos da igual que estén mandando o que estén en la oposición, es que algunos se perpetúan con el paso del tiempo, que parece que cuesta dejarlo y lo acaba de reconocer usted aquí. Sí, es que cuesta dejarlo, pero ¿por qué cuesta dejarlo? Bueno, más que costar dejarlo también es una liberación. Yo siempre he dicho en la política que hay que tener la maleta preparada para irse, es decir, lo principal para una persona que esté en la política es mantener su propia libertad, poder decir, pensar y sostener con respeto a los compañeros con los que está, pero con libertad, por lo menos con responsabilidad, con libertad total nunca porque tienes que actuar condicionado también por las demás personas, pero con la responsabilidad de ser coherente con los principios básicos por los que estás en la política. Por eso hay que tener las maletas preparadas, hay que tener la salida preparada, pero al margen de eso también es una liberación el apartarse de los cargos en la política. Y en su caso siempre en la oposición. Sí, eso es la consecuencia de la opción política. Yo si hubiera querido estar en el poder probablemente habría hecho otras opciones, pero mi llamamiento a la política, mi vocación política no era estar en el poder, sino defender unas ideas. ¿Y no termina uno de cansarse de no poder mandar, de no poder tomar las decisiones que uno quiere para su tierra? Hombre, sin duda ninguna en la política siempre se quiere mandar, siempre se quiere influir, siempre se quiere tener consecuencias de lo que uno defiende y por lo tanto tiene un grado de frustración el no alcanzar el poder. Pero las opciones son las que son. Yo no puedo decir lo contrario de lo que yo pienso, ni debo decir lo contrario de lo que yo pienso. Además, tengo obligación de decir lo que pienso en cada momento y por lo tanto no he estado en el poder. Efectivamente, siempre he estado en la oposición. ¿Cómo califica a la oposición de la última legislatura? ¿Ha hecho esta oposición lo que tenía que hacer en el Parlamento? Pues yo creo que sí. En contra de lo que he leído, incluso en editoriales de la semana pasada, con ocasión de la última sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se nos achacaba al Parlamento no haber sido rigurosos en la defensa de las competencias de Navarra, se refería a ese tema, el editorial que ahora mismo tengo en mente, bueno, pues yo creo que hemos hecho lo que hemos debido. Hemos estado en más de 18 procedimientos judiciales con el Tribunal Constitucional. Estamos, por ejemplo, el Gobierno de Navarra está en este momento en un procedimiento en el Tribunal Supremo, en el que se le reclaman 1.513 millones. Está en un procedimiento en la Audiencia Nacional, en la que se pone en entredicho una decisión de la Comisión de Coordinación del Convenio que se refiere a un tema absolutamente trascendental presupuestariamente para Navarra, que es el IVA de Volkswagen. Nosotros, Aralarna Farrabay, nos hemos personado, somos la única fuerza que lo ha hecho, en ambos procedimientos. Es decir, además de los que ya lleva el Parlamento, también en esos nos hemos intentado estar presentes. En uno, en el Tribunal Supremo, inmediatamente se nos ha dicho que no tenemos legitimación, pero hemos tenido conocimiento de cuál es el meollo que se está discutiendo, que es muy grave. Y en la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso Administrativo nos ha admitido, nos han rechazado el Gobierno de Navarra, la representación del Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado. Es decir, hemos actuado con responsabilidad hasta en lo que no hacemos en el Parlamento. Por lo tanto, yo creo que sí hemos estado a la altura de las circunstancias, pero la conclusión es muy grave. El Tribunal Constitucional, durante los últimos 8, 10, 12 años, ha laminado completamente lo que diría Alfonso Guerra, ha pasado la garlopa por los derechos históricos y competencias de Navarra y los ha reducido en muchísima entidad. Es decir, el tema es muy grave y el Parlamento sí ha estado en el sitio donde debía estar, que ya se ha demostrado como inadecuado para la defensa de las competencias de Navarra y el Gobierno de Navarra yo creo que no. ¿Dónde queda para usted la división de poderes, la separación de poderes? La separación de poderes es siempre una de las medidas para la calidad de la democracia y desde luego en el Estado español ese es uno de los grandes déficits de la democracia. Es decir, los déficits de la democracia se ven en la falta de separación de poderes. Uno de ellos es el Tribunal Constitucional. Es un tribunal político, es un tribunal de parte y es un tribunal que una vez y la siguiente está, como he dicho antes, laminando, es decir, está recortando las competencias históricas de Navarra en materia de función pública, en materia fiscal en este momento y en muchos otros temas también en los que se pone de manifiesto que sin el recurso, el recurso último al derecho a defender no hay posibilidad de mantener las competencias de Navarra. Escocia tiene derecho a defender, no han votado mayoritariamente a la independencia pero sí ha quedado claro que tienen derecho a votar y por lo tanto va a recuperar sus competencias históricas. Navarra no tiene derecho a decidir en este momento, hasta la disposición transitoria cuarta le quieren quitar a algunos y en ese sentido no tiene recursos para poder defender porque el defenderlo en el Tribunal Constitucional es estar abocado a perder por la falta de separación de poderes. Pachi, ¿ve cercana la activación de la transitoria cuarta? No lo sé, hoy he leído también un artículo a este respecto, todos los días aparecen, pero la activación, si se quiere decir ejercerla, ponerla en práctica, sería una de las posibilidades, constitucionalmente permanentes que tiene Navarra. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra aquí? Bueno, sin duda ninguna, un cambio de mayorías, un cambio de mayorías, pero la activación de la disposición transitoria cuarta no supondría el no respetar a las personas que se sienten y son navarristas. Yo creo que lo que se denomina ahora el cambio de régimen no tiene que ser irse a las antípodas y crear la exclusión. El sistema de gobierno de UPN con la ayuda del PSN ha sido la de excluir a los que no piensan como ellos. Nosotros tenemos que hacer frente a eso una alternativa, creo que H. Bildu es lo que anunció la semana pasada y es lo que pide además la gran mayoría de los navarros, en la que no haya exclusiones, en la que sea posible pensar de una manera o de otra. En Navarra estamos presentes, existimos personas que nos consideramos y que somos independentistas vascos y nuestra apuesta es a ver quién defiende mejor los derechos y las competencias de Navarra frente a los que no se sienten independentistas vascos que también naturalmente no solo existen, sino que hoy por hoy son mayoría políticamente hablando. Pachi, lleva gran parte de su vida en política y hoy sí le voy a preguntar cuál es el mejor y el peor momento de todos estos años que ha estado ahí en primera línea. Bueno, sin duda ninguna, para mí el mejor momento sería aquel en el que definitivamente se dan pasos esenciales para la paz, es decir, pues hace tres años, hace cuatro años, cuando ya quizás no es un momento dado, quizás no es un anuncio solo, pero ese es el mejor momento. Y si tuviera que decir el peor en este momento, sin duda ninguna, también es el peor, es el que apresan a mi hija hace cinco años y faltan tres días para dos meses. ¿Ese es el asunto que le quita el sueño a día de hoy? Sí, sin duda ninguna, es el más grave para mí, personalmente hablando. ¿Va a verla frecuentemente? Sí, y el próximo día 29, estuve hace 15 días y todos los meses, cada tres semanas un poco más, pues vamos a verla, sí. ¿Y cuándo va a salir? Pues exactamente el día 11 de octubre del 2015, según le han anunciado, porque no solo no lo han acercado ni le han dado posibilidad de salir los fines de semana, sino que un compañero suyo, Arcaiz Rodríguez, pidió lo que se llama la liquidación de condena y solo les descontaron dos días, pero no por haber estudiado ni por haber ayudado a otros presos o presas, dada su condición de abogado, la condición de abogado que tiene mi hija, sino porque ha habido dos años visistos, o sea, así de... duramente es la cosa. ¿Nunca tenía que haber entrado su hija en la cárcel? No, no, mi hija y los compañeros que con ella fueron apresados, Arnaldo Tegues, el más conocido, no debieron haber entrado en la cárcel porque solo hacían política y además han sido luchadores por la paz. ¿Y con qué pruebas entra uno en la cárcel tan convencido que está usted, que además es abogado, que conoce bien las leyes? Bueno, pues las sentencias, que son tres las que les condenan, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo tres contra dos, el Tribunal Constitucional siete contra cinco, la condena tiene una argumentación, solo una argumentación, y es que actuaban al dictado de la organización ETA y que por lo tanto son de ETA, cuando en realidad lo que estaban era propugnando el cese en la lucha armada, pero paradójicamente y contradictoriamente e increíblemente los jueces estiman que hasta eso se hacía por orden de ETA, lo cual es no solo a mi juicio absurdo, sino contradictorio en sí mismo, pero esa es la argumentación. La argumentación es que actuaban a las órdenes de ETA cuando propugnaban el cese definitivo en el uso de la violencia, ese es el resumen, y ese resumen absolutamente increíble y que yo creo que dentro de unos años, pues dentro de diez años cuando se analice todo esto dirá el mundo, pero ¿cómo pudieron haber creído esto, que esto era así? Bueno, pero esa es la argumentación, no hay otra, no hay otra argumentación, ni hay reconocimiento por parte de ellos, ni hay autoconfesión, ni hay testimonios que les involucren de otra manera, no, 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 esa es la argumentación, una argumentación apriorística, una argumentación que sobre todo está en la mente de los juzgadores. Decía Barandiarán de los juicios de las brujas del siglo XVI de la Inquisición, las brujas existían en la mente de los juzgadores, eso decía y escrito José Miguel Barandiarán. ¿Y la cárcel de hoy en día sirve para algo? ¿Para qué sirve la cárcel? La cárcel es un sitio absolutamente duro que no corrige a las personas, que no sirve para mejorar a las personas. Incluso con una vida de 40 y pico años de abogado, yo he aprendido más de la cárcel teniendo un familiar dentro que en el ejercicio de la profesión, porque existe otra perspectiva que completa la anterior. Y por ejemplo, las mujeres que están en las cárceles por donde ha pasado Miren Zabaleta, no pueden ser corregidas, no pueden mejorar con estar en la cárcel. Son muchas de ellas personas relacionadas con la prostitución, personas relacionadas con la droga, personas relacionadas con el lumpen de todo lo que es la sociedad, personas que no tienen quien les visite, que no tienen dinero. Pero todas esas personas no mejoran en la cárcel, la cárcel no les sirve para mejorar. Hay algunas excepciones, algunas aprenden a leer, suele decir, miren que rapidísimamente, algunas modifican su forma de vida, pero no es como consecuencia de la educación que se les dé en la cárcel. No hay dotaciones en la cárcel, no hay arreglo de actitudes. Desgraciadamente, una de las cosas que tiene que arreglar esta sociedad es todo el sistema penitenciario. No solo en España, también en Francia, también en muchos otros sitios, porque las cárceles no son buenas en ningún lado. Pero el número de presos en el Estado español es el segundo más grande de Europa después de Rusia. Es decir, aquí hay más presos que en Alemania, cuando en el Estado español el número de habitantes es menos que la mitad que en Alemania. Luego hay cosas que hay que revisar. ¿Cuándo cree usted que se va a cerrar el capítulo del terrorismo en nuestro país? ¿Qué falta? Usted ha sido muy crítico siempre con el Estado, con el gobierno central, con el gobierno en este caso de Rajoy. Sin duda ninguna, el cese en el uso de la violencia era el paso fundamental. Ese está dado. ¿Con qué garantías? Con las garantías que ha sido un comunicado y los hechos que lo han puesto en evidencia desde hace más de tres años. Ya nadie duda de eso. Lo mismo ha sucedido con el desarme. Por lo tanto, los pasos que han de darse son la reparación, el reconocimiento y, sin duda ninguna, junto con eso, son las bases de todo lo que atañe a los derechos humanos y a la convivencia. Para eso tenemos que hacer esfuerzos para reconocer a todas las víctimas de todas las violencias. Porque la convivencia en el futuro se tiene que basar en los derechos humanos y en la igualdad. Y la igualdad exige el recíproco reconocimiento. Por eso es la ley de víctimas de Navarra vigente. Espero que en esta ocasión se corrija. Cuando antes hice yo una proposición de modificación, hace dos años no se consiguió llevar adelante. Espero que se corrija. Es tan poco justa porque mira a unas víctimas y a otras no. Yo siempre he dicho que Tomás Caballero es una víctima de la violencia y Miquel Zabalza también. Vamos a hablar de otras cosas porque se va usted de la primera línea política en un momento convulso. Navarra ha tenido muchos momentos convulsos en su historia más reciente, pero en uno muy concreto. ¿No le va a dar rabia ver lo que podría pasar en Navarra desde la barrera? No, yo creo que me va a dar, espero que me va a dar alegría y satisfacción porque sin duda ninguna en Navarra en los últimos 30 o 40 años lo que ha habido es un cambio social, sociopolítico muy profundo y además yo creo que positivo. Y además creo que es la sociedad navarra la que marca la pauta y tiene el protagonismo en este cambio. Y creo que los partidos siempre tienen que reflejar lo que esa sociedad es y sin duda ninguna. La pluralidad de Navarra es una elección que la sociedad ya la ha sobrepasado. Faltan los políticos y las políticas. Sin duda ninguna también todos los temas con los que muchas veces discutimos, la pluralidad lingüística, la pluralidad de forma de pensar, los símbolos. Todo eso la sociedad ya lo tiene sobrepasado y los políticos y políticas hacemos muchas veces el ridículo en esa materia. Sí me da cierta, digamoslo así, morriña, utilizando una palabra gallega, el no estar en alguna ocasión, pero más es la satisfacción que otra cosa. Morriña porque dice usted que va a haber un cambio. ¿Quién va a liderar ese cambio? ¿Quién lo va a liderar? Bueno, yo creo que el protagonista es la sociedad de Navarra y yo creo que tiene que ser un cambio en el que sea necesariamente, esto es una condición imprescindible, plural. ¿Pero quién lo va a liderar? ¿Pachí Zabaleta? ¿Lo va a liderar Bildu? ¿Lo va a liderar Podemos? ¿Lo va a liderar de Loabay? ¿Quién? Bueno, Euskal Herria Bildu tiene que estar presente. Si no está presente, la exclusión se habrá mantenido y ese temo... ¿Presente quiere decir dentro del gobierno? Dentro de lo que sea el grupo dirigente del gobierno. El gobierno igual tiene que ser un gobierno de técnicos. Ya intentamos en el 2007 el que el gobierno fuese un gobierno plural. Bueno, pues yo creo que ese es el modelo que habrá que repetir, aunque temo que el Partido Socialista que ha perdido una y otra vez las oportunidades que la sociedad había puesto en sus manos pueda hasta estar ausente, pero yo creo que ese es el modelo, el del 2007. Y por lo tanto, lo que sí tiene que ser es un cambio en el que Euskal Herria Bildu, EHB, no esté fuera. Pero al margen de eso, yo no pongo condiciones. Y el plan B de UPN, con un candidato que no es un candidato para ganar, José Javier Esparza, una persona de la que no tengo que yo que hablar mal individualmente, pero no es un candidato para ganar, sin duda ninguna el plan B de UPN es que el futuro sea sin la presencia de EH Bildu. Ese es el plan B, el plan A es Estarrellos. Y sin duda ninguna eso sería el no cambio. Y es una tentación para algunas otras fuerzas políticas, que son las demás, y es una tentación en la que no deben caer. ¿Y dónde queda en este paisaje que nos acaba de pintar Usuwe Barcos y Groabay? Bueno, sin duda ninguna, son un componente más, un componente más, que naturalmente no tienen que ser excluidos, pero que no deberían entrar, que no tienen que entrar en la tentación del plan B de UPN. O sea, ¿cree que Geroabay puede entrar en la tentación del plan B? Espero que no entre. De estar con el Partido Socialista, UPN, Geroabay, de verdad. Espero que no entre. ¿De verdad cree que es una posibilidad? Creo que no va a entrar, espero que no entre, pero esa tentación va a existir. ¿Pero ha escuchado usted algo o es porque le ha venido la inspiración? No, es por el análisis político que yo hago. UPN siempre ha jugado también los planes B. Los jugó con Vítor Manuel Arreloa, los jugó en otras ocasiones con Urralburu. No hay que olvidar que Urralburu gobernaba en coalición con UPN y los ha utilizado también en otras oportunidades. La designación del candidato para no ganar, que es el señor Esparza, indica que UPN quiere también jugar al plan B. Pasísa Valeta, nos queda un minuto. ¿Cómo ve a Podemos? ¿Lo ve como un aliado o lo ve como un adversario? Porque no me ha dicho con quién pactaría Bildu para que gobierne, porque los números no le van a dar. Es ya una realidad positiva y es una realidad incontestablemente existente. Por lo tanto, Podemos tiene que ser conscientes, lo será, de su propia responsabilidad. Y su propia responsabilidad es darle cauce a la alternativa que también en Navarra va a ser sin duda ninguna como una especie de prueba para todo el Estado. Tienen que saber que el simbolismo del cambio en Navarra en el 2007, en el 2013, no se agota con los 640.000 o 645.000 habitantes que estamos en Navarra. Este será uno de los bancos de prueba, no el único, que tendrá que superar Podemos. Y si Podemos no está en Navarra por el cambio, no hace lo necesario por un cambio sin exclusiones, tampoco tendrá en el Estado posibilidad de hacerlo. ¿Ve a Podemos pactando con Bildu sin problema? Sin duda, no, sin problema, no, siempre hay problemas en los pactos. Pero yo veo la posibilidad de un pacto de Podemos con Euskal Herria Bildu, que usted siempre me pregunta por Bildu, pero ya existe Euskal Herria Bildu, EHB. Es que será porque es muy largo, no por nada más. Será por eso. Pachi Zabaleta, le deseo lo mejor en esta nueva etapa y espero que siga viniendo por lo menos a las tertulias de esta casa. Cuando me llaméis siempre he venido y siempre vendré. Muchísimas gracias, abon, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.